Tengo la telega llena, cuando la quiera me cerca una, a peso doy la docena Cuando la quiera me cerca una, a peso doy la docena Ay, 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 a peso doy la docena Ay, 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 a peso doy la docena Ay, 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 a peso doy la docena Ay, 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 a peso doy la docena